Canapé abatible solid de Sompura, acabado en madera, esquinas redondeadas, tirador de aluminio, supercapacidad, posiblemente uno de los mejores del mercado. ¿Quieres conocerlo mejor? Pues quédate con nosotros. Cuando buscas un canapé abatible, buscas almacenaje. Quieres guardar muchas cosas. Cuando compras un canapé abatible de calidad, quieres que te dure muchos años. En el canapé abatible solid de Sompura, tendrás todo lo que estás buscando. Gran capacidad de almacenaje, la máxima calidad en todos sus componentes, para que tengas un canapé super duradero. La parte de abajo está hecha con tableros de madera vista con aglomerado de 3 cm de grosor. Son unos tableros muy gruesos, para que el canapé sea muy fuerte. Sus esquinas de madera maciza están redondeadas, para que cuando te muevas cerca de él, no te des golpes dolorosos en los pies. A la hora de guardar todas tus cosas en el interior, verás lo fácil que es agarrar su fuerte tirador de aluminio y levantar su tapa reforzada, dejando a la vista un amplio hueco con 28 cm de altura útil. Al estar acabado al suelo, se aprovecha toda su altura para guardar lo que haga falta, y no tendrás que limpiar por abajo, ya que no va a entrar el polvo. Pero centrémonos en la tapa de este canapé, que es donde está la diferencia con los demás del mercado. Aparte de tener un cerco de hierro alrededor en toda su estructura, tiene dos barras verticales y además otras cinco barras horizontales, con lo cual está más reforzado que en ningún otro canapé del mercado. Esta tapa está tapizada en tela 3D, para que transpire mejor el colchón, y además tiene cuatro aereadores para facilitar la circulación de aire del interior del canapé y haya una mayor higiene. En cuanto a la decoración de tu dormitorio, no te preocupes, porque con los colores que te suministra son pura, vas a tener tu dormitorio a la última. Vas a tener un arcón muy moderno y súper práctico. Una cosa más, si necesitas un canapé muy grande, porque tienes un colchón de ancho de 180 o de 2 metros, este canapé se puede fabricar en dos cuerpos. Se montan como si fueran dos canapés individuales, y queda fuertemente armado. De esta manera lo podrás meter por cualquier escalera, pero ojo, no se pueden convertir después en dos camas individuales. ¿A qué te parece bien el canapé? Bueno, pues ya solo queda que te pases por nuestra web o que te pases por nuestra tienda, o también nos puedes llamar por teléfono o escribir un correo electrónico. Y te mandaremos el canapé a tu casa y te lo dejaremos montadito. Tú solamente preocúpate de meter cosas dentro y de dormir. Y esto ha sido todo. No te olvides de suscribirte, de darle al like. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!